Para la gallina Para la vieja, los viejos, para la muchacha yo Para la vieja, los viejos, para la muchacha yo Una vieja me dio un beso, que me supa cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supa cucaracha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla 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 Otra vez, otra vez Que te llegue a la rodilla No, no, muy bien Allá va, todo el mundo A la de la mía, vamos allá Es como una de la rodilla Música Música